El ejercicio y la actividad física son buenos para todas las personas, incluyendo a los mayores de edad. Independientemente de su salud y su capacidad física, pueden beneficiarse haciendo actividad física regularmente. El ejercicio físico no solamente es físico, es salud, te quita los vicios, te mantiene sano la sociedad y te da un respeto porque te da a que las personas sigan tu ejemplo. La importancia de realizar ejercicio es más que tu salud y bienestar, para las personas tengan mejor durabilidad y sus defensas sean más altas y tengan buena salud a nivel corporal. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, el mundo en general sufrió una etapa de sedentarismo de manera obligatoria. Esto debido a que las personas no podían salir de sus casas a realizar actividades físicas, como ir a gimnasios, parques recreativos, campos deportivos. La sociedad se vio forzada a cambiar su estilo de vida y comenzar a desarrollar el mal hábito del sedentarismo. Bueno, a la población, a las personas que son principiantes, que empiecen de menos a más una alimentación, no importa si la persona es hermosa o es delga, siempre hay que mantener la dieta, bajar las cantidades de comidas en grasa y comer comida más asada, que eso le da un beneficio al cuerpo más salud porque la comida frita lo que se sube más es el colesterol y daña la salud. Bueno, uno puede tomar, está natural, uno puede hacer un batido de banano con avena, almendra, un poco de miel y crema de maní. Y eso te mantiene su nivel de proteína alta y natural. Claro que sí, entre una persona de las edades de 40 a 60 años y le hacemos una rutina de carbohidratos, abdominales, ejercicios más de movilidad para que esas personas puedan mantener su físico y su nivel de colesterol o de grasa neutro y bajo. Para bajar la atención, pueden hacer unos 15-20 minutos de cardio, bicicleta, abdominales, unos otros ejercicios de pierna, de brazo y mantenerse así de casi un mes o 15 días. Nora González, Noticias 12.